Reflexiones del viaje del cliente antes de comprarte. Negocios en digital 988. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy estamos un miércoles, más miércoles 6 de julio del 2022. Bueno, estamos a la mitad de la semana. Y les traemos unas reflexiones muy, muy interesantes porque, como yo siempre digo, en ambientes B2B no se trata y en los negocios en general, digamos así. Si uno quiere, me gustó mucho la frase de un querido amigo que decía, ¿quieres vender directamente o quieres construir? Y de eso va, ¿no? Y por eso estas reflexiones de cuál sería ese viaje de tu potencial cliente antes de comprarte. Así que, si lo analizamos, si lo tenemos identificado claramente, pues podemos construir justamente alrededor de este viaje una buena experiencia para que ese potencial cliente termine siendo cliente tuyo, ¿no? Esto es lo que vamos a hablar en forma general. Así que, bueno, pero ya saben ustedes, antes de entrar en materia, invitarles a que si lo que ustedes necesitan es captar potenciales clientes de manera efectiva, rápida, no rápida, perdón, de manera efectiva, recurrente y constante, pues lo podemos hacer a través de las mentorías Leads for Sales. Y perdón que me confundí, no me confundí. Bueno, sí, no es el tema de rápido, como les decía, sino que aquí hay un ventarrón fuerte, fuerte, fuerte. No sé si se lo pueden escuchar, pero bueno, que estamos acá empezando el verano. Así que, ya saben, cateman.com es las mentorías. Si realmente quieren ese acompañamiento durante esas 10 semanas, pues nosotros estamos ahí para ustedes. Así que echarle un vistazo, ¿no? Bueno, vamos a entrar entonces en materia. Y es que les decía, ¿no? ¿Cuáles serían esas posibles rutas? Posibles rutas de viajes, posibles escenarios que puede estar viviendo tu prospecto antes de convertirse en tu cliente, ¿no es cierto? Ese viaje dentro del marketing se conoce como el Customer Journey. De hecho, nosotros hablamos en el episodio 586 sobre qué es el Customer Journey. Les voy a dejar en las notas del programa. Y claro, básicamente hay tres grandes y marcadas fases, que es la del descubrimiento, consideración y decisión. Es decir, claro, las personas tienen que descubrirte, conocerte, comenzarte a considerar. Si es que tú eres una de las opciones con las cuales ellos quieren apostar en base a compararte también con la competencia y al final decidirse si entran o no contigo, ¿no? Y bueno, ahora vamos a enfocar esto en forma general, como les digo, les voy a dejar esto en las notas del programa, pero cuando queremos enfocarnos en ambientes B2B, si estuvieras y si tuvieras la oportunidad de trabajar las estrategias en LinkedIn como nosotros las enseñamos, normalmente a grandes rasgos nosotros trabajamos dos grandes estrategias, que es la estrategia de atracción y la estrategia de prospección. ¿Por qué menciono esto? Porque dependerá del tipo de estrategia con la que impactemos a nuestro prospecto, o más bien dicho, antes de cómo impactemos nosotros en el estado en el que estás, si es que es una demanda activa o pasiva, y me explico. Cuando es una demanda pasiva, es aquel prospecto que no está buscando en este momento tu solución, tu servicio, tu producto, pues porque no lo necesita en ese momento, porque no es su momento, porque, en fin, cualquier cosa, ¿no? Y pero forma parte de ese potencial cliente que cumple las características de tu vaya persona, ¿ya? Entonces, vamos a arrancar con esta, ¿no? Si es que fuera esa estrategia de prospección para llegar a esa demanda pasiva, ¿cuál sería el recorrido de tu prospecto? Pues bueno, primero aceptaría una invitación a conectar, luego pues se preguntaría, ¿no? ¿Y quién es esta persona que me esté invitando a conectar? ¿Quién es? Esto va seguramente a causar mucho interés, inquietud de quién será. Entonces, visitará tu perfil. Y ojo aquí, si le causa impresión, lo hará más detallado. No lo hará más. Visitará también algún material importante que tú puedas tener, ¿no es cierto? Esto podrá irse, y aquí dependerá los CTAs o los enlaces que tú hayas puesto en tu perfil. Puede irse a la web, puede irse a tu canal de YouTube, puede irse a un podcast, ¿sí? Podrá registrarse o no al newsletter o no hará sencillamente nada, ¿ya? Y dentro de esto, pues luego continuará su vida, hasta se puede olvidar de ti, ¿ya? Y luego de varios días o semanas recibe una serie de mensajes y aportes de valor, ¿sí? Posiblemente no te conteste ni uno, posiblemente sí lo haga. Dependerá del tipo del perfil. Hay personas que sí están, pues, activas en LinkedIn o pusieron, puede ser, incluso no es que no te quieran contestar, sino que lo vieron, pues, mientras estaban haciendo otra actividad y después se les pasó y no contestó. Y, de hecho, ponte en la piel del cliente y ponte como que tú fueras esa persona, ¿no? Ves que te llega un mensaje importante, pero no es el momento ni la situación y, pues, de pronto no contestas y luego ya se te olvidó y se te pasó, ¿sí? Entonces, esto puede pasar. Esto, pues, luego de varios días o semanas recibe, como te digo, estos mensajes, ¿no? Tú comienzas de pronto a interactuar dependiendo tus intereses con esas publicaciones de tus clientes y, pues, él comienza a interesarse también por tu contenido de valor. Puede que se registre tu newsletter, puede que, como te decía, reciba en los próximos días correos de embudos o de más aporte de valor que lo hagas también por esa vía, ¿sí? Puede leer o no los correos, ¿sí? Pero, de alguna manera, dejas de ser ya desconocida para ese potencial cliente y, pues, digamos que esta fase de descubrimiento ya pasó, ¿ya? Es la primera fase. Entonces, pues, puede ser que se registre un evento, ¿qué vas a hacer? Pero no existe luego, pero no se acerca o se olvida de ti o no asiste. En general puede ser, ¿sí? También puede pasar que te encuentre en alguna otra red social que tú manejas como estrategia de social selling. Puede ser que te encuentre en Facebook, en Twitter, en Instagram, en fin. Que le comience a interesar por ahí algo, que se suscriba por ahí o que te siga en esa otra red social. Así que, claro, si van viendo y si en algún momento necesitan de tu aporte, o esa necesidad que tienen, saben que tú le puedes solventar, pues, ya comenzarán a pedir información. Posiblemente, este, cuando tú mandes esta información, incluso de valor, puede ser que en algunos casos te contesten o no haya una serie, una secuencia de ya este seguimiento, ya de relacionamiento comercial sobre si le interesa o no le interesa. Por eso la importancia de ser un correcto seguimiento, ¿sí? Algunos aceptarán reunirse, otros en el próximo día se encontrarán una próxima reunión del conocimiento del cliente. Algunos se cancelan el mismo día y, pues, esto pasa, ¿no? Otros no y otros es que les interesa esa primera reunión de acercamiento donde vaya, hay un match entre las necesidades, dolores e intereses que va a tener tu público objetivo con lo que tú estás ofreciendo, pues, si les interesa, irán a una segunda reunión que para esto puede pasar igual días o semanas. Posiblemente también te pida más información y, pues, este, si se concreta una segunda, tercera, cuarta, o dependerá el tamaño de la empresa sobre reuniones de negociación, pues, se puede concretar el negocio y se consigue, pues, ese nuevo cliente, ¿sí? Cuando hayas terminado todo este proceso, pues, tranquilamente pasaron entre tres y seis meses. Por eso les comentaba que ahí en este ambiente es B2B, es un proceso, pues, de largo aliento, ¿no? En el cual depende también de tu propuesta, depende del sector, depende de muchas aristas, esto se puede extender o no. Así que esto en forma general, ¿no? Esto es, digamos, como una pequeña reflexión de todo el viaje, este va y ven que va desde que te descubre, desde que te considera hasta que te elige, decide elegirte a ti. Esto como grandes rasgos dentro de este viaje que puede hacer tu potencial cliente, ¿no? En la parte de demanda pasiva. Ahora, digamos que la demanda activa, es decir, cuando aplicamos estrategias de atracción, es para esta demanda activa, ¿no es cierto? El cliente tiene ya la necesidad sobre justamente tu producto, servicio o solución que tú ofreces, pues, qué es lo que va a hacer o qué es lo que hacemos normalmente o pedimos referencia o también vamos a Google y a buscar y, pues, ahí sale tu perfil profesional en LinkedIn porque lo tienes bien estructurado de tal manera que se posiciona en Google, ¿sí? Esto, de hecho, algún momento les voy a dejar en las notas del programa, habíamos hablado cómo LinkedIn es uno de los sitios web con más confianza para Google y por eso tranquilamente puede posicionarse tu perfil profesional de LinkedIn, ¿no? Y, pues, bueno, incluso esta persona de manera proactiva te puede enviar una invitación a conectar o te manda un mensaje de e-mail donde pregunta por tus servicios y, claro, ahí está, entra esta persona, le introduces en tu proceso de venta ya definido y, pues, luego empezamos a la opción 15, a los que quieran ver en las notas del programa en el cual, en la opción 15, algunos aceptarán reunirse, algunos otros no y, pues, comienza este circuito, ¿no? De que si van a aceptar reunirse o no, si te piden el contenido y todo lo que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Entonces, pues, esto, esto básicamente es este viaje, este Customer Journey que puede o no pasar en este viaje desde que la persona te descubre hasta que decida, ¿sí? Así que si tú lo tienes clarísimo, pues, esto va a ser, como te decía al inicio, que tú construyes un escenario y todo una experiencia para brindar contenido en cada una de las fases para hacer el seguimiento correspondiente y mantener todo ese proceso y esa estructura de estrategia de venta que nosotros les enseñamos. Así que si les gustó, pues, ya saben, a compartir a esa persona, ese socio, jefe, colaborador con el cual ustedes quieren darle a conocer este conocimiento que, pues, es gratuito y, nada, si están en los podcasts, por favor, sus valoraciones de 5 estrellas sí o sí nos ayuda un montón. Así que sin más, bueno, hoy sí que nos hemos extendido un poquito más. Nos vemos y nos escuchamos. El día de mañana tenemos una entrevista fabulosa con, déjenme ver, con Álvaro Pinilla, ¿sí? Que él nos habla sobre la estrategia empresarial, cuáles son los mitos de esa estrategia. Así que no se la pueden perder. Así que nos vemos. Un fuerte abrazo. Se les quiere mucho. Chau, chau. Chau.